Hemos pasado días, semanas, meses cuidando de nuestra salud. Nos hemos encerrado y ya llegamos al mes de septiembre esperando poder salir a turistear. Pensé que ya era el momento de salir, pero quería tomar algunas medidas de seguridad. Me puse a pensar, ¿playa, sol y olas? Me gusta mucho el relax en la playa, pero prefiero algún lugar más solitario y con mayor contacto con la naturaleza. Recordé que hace un año había ido a acampar unos días en el turicentro Salto del Perol, que se encuentra en Perquín, Morazán. Y me encantó ese lugar, por lo que me puse a buscar más de lugares que podía visitar en Morazán. ¿Y saben qué? Hay por lo menos unos 10 lugares geniales para visitar. Acompáñenme en esta serie de videos donde les mostraré algunos lugares que se pueden visitar en Morazán. Y muchos de ellos son libres de aglomeraciones para disfrutar de forma segura. Si les gusta este video, por favor no se olviden darle al botón me gusta, compartirlo y suscribirse para estar pendiente en los próximos videos. Empecemos. El viaje a Morazán, específicamente los lugares turísticos de la Ruta de Paz, puede durar varias horas dependiendo del lugar donde se encuentren. Yo recomiendo irse por la carretera litoral, es más recta que el mejor estado. Luego de pasar varios municipios de Morazán, vimos que había una casa de turismo que daba una información al turista de lugares de la Ruta de Paz. Esto queda a la altura del municipio de Jocoaitique. Si buscan este lugar en Google Maps, les aparece como el Centro de Amigos del Turista Ruta de Paz. Fue de gran ayuda porque no teníamos guía que nos llevara a ver las cascadas que queríamos visitar y ahí nos dieron el contacto. También por WhatsApp me dieron las ubicaciones de algunos lugares y el catálogo turístico de la Ruta de Paz, donde estaban todos los lugares atractivos y lo más importante, con números de teléfono y contactos. Este catálogo fue súper útil que les voy a dejar el enlace en la descripción del video por si quieren verlo. Se los recomiendo. Luego de varias horas de camino, nuestra primera parada fue el Salto del Perol. Ya no habíamos visitado, pero esta vez fue especial. Si quieren saber cómo llegar u otros datos relevantes de este lugar, miren este video de aquí. ¿Dónde estás? Salto del Perol, aquí en Morazán. Son de esos lugares que se pueden visitar porque no hay mucha gente. Así que hay que aprovechar ahorita. ¡Suscríbete al canal! 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 Tristemente encontramos mucha basura y fue realmente decepcionante. Ojalá algún día cambiemos estas conductas de no cuidar a la naturaleza. Espera los próximos videos donde visitamos las cascadas de Olomina y El Chorrerón. Adiós.